...de la intervención que le están haciendo al PJ Nacional. Y ya más cosas al PJ no le pueden pasar. Me parece que este tema de la intervención me huele más a maniobra política de algún sector del PJ en combinación con el gobierno que a una realidad. Además, si vos escuchás, lees los argumentos de la jueza que interviene el PJ, realmente carecen de todo sustento. Además, uno de los argumentos dice que el PJ perdió las elecciones. Sí, las últimas. Si ese fuera motivo, habría que intervenir todos los partidos menos uno. El radicalismo debería estar permanentemente intervenido. Bueno, pero a ver, forma parte de la alianza ganadora. Se salvaría esta vuelta. Sí, bueno, ahora, pero y anteriormente. Y encima cuando fuera un gobierno no terminaron. Doble castigo habría que tener. Pero no, me parece que... Te van a escribir algunos amigos radicales, te van a dar... ¿Y cuál es? Si esta es la realidad. Esta es la realidad. Yo soy un peronista alfonsinista. Un peronista alfonsinista. Si hay un dirigente... Alfonsin tampoco terminó su mandato. No, no, pero Alfonsin, yo soy un admirador de... ¿Y qué responsabilidad tienen los peronistas de que en los dos casos no hayan terminado el mandato? Tanto, por ejemplo, de la Rúa como Alfonsin. Bueno, yo no sé si el peronismo no era... Pregunto, eh. El peronismo no era el que estaba en el gobierno. Precisamente por eso. Al peronismo nunca le pasó esas cosas. Salvo en la época de Perón, que... Donde también me haría la misma pregunta. A ver si el radicalismo o los conservadores o los que estaban enfrentados a Perón... Sí, los conservadores en aquella época. En el 55 realmente tuvieron alguna... Si no golpearon alguna puerta. Si no golpearon alguna puerta, ¿no? Pero... Raúl, pero vamos a dejar un poco a Perón. Vamos a quedarnos con el espíritu de Perón en el PJ, en el peronismo. ¿Cómo se va a restablecer, a reubicar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué líder hay para llevar el peronismo ahora en el 2019? Falta muy poco para las elecciones. Y estamos en un proceso... En un proceso que... En un proceso de reordenamiento que no es fácil. ¿No? No es fácil. Y encima con el partido intervenido. Y encima con el partido intervenido. Y a mi criterio, a mi criterio, viento de una opinión personal... La persona que está como interventor del partido no es la que mejor nos representa. Luis Barrio Nuevo. No es la que mejor nos representa, ¿no? Comer van a comer bien, Raúl. Sí, seguro. Seguro que sí. Pero... Perdón, no, no. Disculpa el mal chiste. Y no, continúa con la idea. Pero no es lo que mejor nos representa. Entonces, por eso digo... No es... Me parece que no es casualidad que Barrio Nuevo sea el interventor. Ahí... La verdad, la verdad, que nosotros que estamos en el interior con cierto analfabetismo político y de desconocimiento de las cosas que pasan, realmente un montón de hechos que pasan allá, en mi caso, y en algunos que charlamos, te distancian de la participación política. Porque en realidad no sabes quién es quién. No sabes quién es quién. Yo durante muchos años, durante muchos años fui dualdista. Yo era director de personal de la municipalidad y asistí al lanzamiento de Liga Federal. Fui dualdista, me farbé bajo la concepción del peronismo en la provincia de Buenos Aires del dualdismo. Y resulta que después, un conductor, un hombre experimentado de la política como Dualde, sale con chicha a decir que votaron a Macri. ¿Cómo? Como peronista, como dirigentes históricos, como ex presidente, como ex gobernador, no tuvieron ninguna responsabilidad en la situación del peronismo de hoy. Bueno, ese tipo de cosas deforman un poco la política. De todas maneras, yo creo que este proceso de transformación, de depuración del peronismo va a estar bien, no sé en qué condiciones vamos a llegar al 2019. Pero son ciclos que inexorablemente tienen que pasar y que se cumplan. La sociedad marcó que el peronismo en la provincia de Buenos Aires, después de 30 años, terminó con el pésimo gobierno de Scioli. Hoy cuando ves las cosas buenas y las cosas malas de la gobernadora Vidal, es como dice nuestro amigo Julio Bárbaro, cuando me enojo con Vidal me acuerdo de Scioli y se me pasa. ¿A vos te pasa lo mismo? A mí me pasa exactamente lo mismo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, son siglos que tienen que terminar y además el peronismo, el peronismo tiene que estar presente y con mucha fortaleza, porque el peronismo es la fuerza política que tiene los ingredientes para lograr un equilibrio. Si no, pasa lo que está pasando ahora. Un 1.600% de aumento de tasa y queremos que los aumentos de los sueldos tengan un 15% cuando realmente sabemos que la inflación no va a ser un 15%, va a ser mucho más. ¿A qué líder ves, a quién visualizás que puedas llevar adelante el PJ? ¿O a quién te gustaría? No, me parece que hay dirigentes jóvenes, hay dirigentes jóvenes que, dirigentes jóvenes más, no tanto por la edad sino por la participación política a nivel nacional. ¿No te animás a dar nombres? Algunos gobernadores, Ortubey, el gobernador de Entre Ríos, el mismo Randazzo, Sergio Massa, hay dirigentes, ya no tenemos los líderes. ¿Usted lo ve a Randazzo o a Sergio Massa? Me parece que son, y algún intendente del Conurbano, me parece que son acá, más que centralizar... No lo nombraste a Bocio. ¿Eh? No lo nombraste a Bocio. Bocio forma parte, Bocio forma parte de ese grupo de dirigentes jóvenes que están surgiendo como la perspectiva política de reconstruir el peronismo. Y además, otra cosa, con una visión mucho más amplia, con una visión mucho más amplia. Hoy tenemos una conducción de un gobierno que tiene una visión empresaria, una visión empresaria y realmente la política tiene que tener otros resultados. Porque la política es el sistema que le ordena y le transforma la vida a las personas. Está Raúl Escudero con nosotros hablando de cuestiones políticas. Tenemos que hablar del Instituto, tenemos que hablar de AMEN. Atención, jubilados, porque hay noticias importantes en AMEN para los adheridos a PAMI. Claro, así que vamos a preguntarle a Raúl cuál es la situación particular, sobre todo de las horas sociales más importantes, con más cantidad de gente, como PAMI y IOMA en AMEN. ¿Qué pasa con Pharmacity? Si esto puede perjudicar. ¿Cómo ve el desembarco potencial, el desembarco de Pharmacity? ¿Guarda para el próximo bloque la pancarta? ¿El cartel de apoyo a Pharmacity? Tiene, no es, le cuento a la gente de la radio que tiene un cartel. ¿Cuál es la situación de IOMA y de PAMI, Raúl? Sobre todo lo que tiene que ver también con la farmacia, con AMEN. Son dos obras sociales que a los que tenemos y asumimos la responsabilidad de proveer medicamentos a los afiliados tanto de IOMA como de PAMI, son dos obras sociales que te generan ciertas dificultades, porque los volúmenes son muy grandes, los valores son altos y más en determinados productos. Si vos entregás bolsas de colotomía, accesorios y demás, calcular que vos tenés que pagar esos productos, los tenés que pagar a muy corto plazo y IOMA te los paga los 120, 150, 160 días y son valores muy importantes. Por lo tanto te genera una situación financiera importante. Y lo mismo ocurre con PAMI, ¿no? Espero que ahora, después de esta discusión, después de este proceso, que ellos determinan que es muy importante, con haber retrotraído los precios al 28 de febrero, con una merma del 5% y demás, realmente esto vaya por un buen camino. De todas maneras, no sé si yo creo que les he pasado los charles con ustedes, hay cosas que no salen, hay cosas que no se dicen. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hay cosas que no se dicen y por esto no se dicen porque hay un acuerdo de silencio entre ambas partes. ¿Por qué digo esto? Porque la industria, la industria aporta, aporta un porcentaje importante del costo del medicamento. Las farmacias, las farmacias, tanto farmacias mutuales, sindicales como privadas, también hacen un aporte que está en un promedio del 10 al 12%. Sobre los valores del 100% del medicamento, hacen ese aporte al PAMI, ¿sí? Más lo que paga el afiliado. Entonces, si vos tenés que en promedio, con toda esta disminución de cobertura, el promedio que paga el afiliado es del 50%, más un 12% que aportan las farmacias, estamos en 62%, más entre un 25% y un 30% que aporta la industria, estamos en un 80 y pico, 90%. La diferencia es lo que le queda al PAMI. La diferencia es lo que le queda al PAMI. Y estas cosas, estas cosas son las que no salen a la luz. ¿Y cuánto le queda al PAMI por medicamento? ¿Qué porcentaje? Un 10%. Un 10% de ganancia. No, no, que pagar, el costo del medicamento. Ah, lo que paga el PAMI es solo el 10%. El 10%, sí. Porcentaje más, porcentaje menos, esa es la realidad. Lo que pasa es que acá, después, esto teniendo en cuenta los medicamentos ambulatorios, después del PAMI tienen la obligación de otras prestaciones. ¿Esto se va a modificar o crees que va a continuar así? Espero que se modifique, espero que se modifique. Porque la excusa es que venimos de muchos años de desorden y por eso la situación como se presenta ahora. Bueno, hasta ahora, en estos años, no hemos notado ningún principio de mejoramiento por un emprolijamiento de la administración. Y sí la quita de muchos medicamentos o porcentajes de beneficios a muchos jubilados en muchos medicamentos. Por todo los del 100%, ¿no? Exactamente. Esto es una cosa increíble. Trabajaste toda la vida y después, el Estado, el Estado, que es la institución, que te tiene que garantizar, que te tiene que garantizar la atención de la salud y demás, primero, tenés que hacerle juicio para que te pague lo que corresponde. Y después tenés que hacerle juicio para que te provea los medicamentos que tiene que proveerte. Digamos, esto es una cosa de loco. Ojalá algún día esto empiece a cambiar y atender a los jubilados como tienen que atenderlo. Raúl, ¿qué beneficios va a traer AMEN para los jubilados, para PAN? Mira, nosotros, con toda esta situación, esta situación es difícil de siempre, cada problema te genera una oportunidad. Y nosotros hemos armado un Bademecum con una cantidad de productos importantes, laboratorios importantes y hemos hecho algo muy simple. Hemos hecho algo muy simple. ¿Alguna posibilidad, algún beneficio de algún punto de descuento? Trasladarlo directamente al afiliado de PAMI. O sea que el afiliado de PAMI va a tener la cobertura de PAMI más un 20% de descuento. Es como si fuera y pagara el medicamento que no lo tiene con cobertura de obra social, lo pagara en efectivo. ¿Y el Bademecum de AMEN, digamos, contempla, no sé si todas, pero prácticamente todas las patologías? Nosotros hemos incluido acá todos los productos, es un Bademecum bastante amplio. Todos los productos que nosotros hemos logrado conseguir algún descuento importante para incluirlo ahí. Bien. Raúl, ¿qué piensas de la posible llegada arriba de Pharmacity a la ciudad? Mira, yo estoy convencido que Pharmacity no va a llegar. No va a llegar porque es un tema político. Es un tema político. La ley de farmacia no permite que las sociedades anónimas se instalen en la provincia. Bueno, como está, pero parece que tiende a modificarse. Bueno, hoy, fíjate vos quién le dio el visto bueno en la nación. ¿Eh? ¿Quién le dio el visto bueno? El mismo juez que era abogado de Pharmacity, ¿no? Bueno, esto es, Pharmacity es una muestra más, una muestra más de este empresariado que gobierna, que gobierna o que no gobierna. Además, viste que hay un funcionario procesado porque Pharmacity tenía algunos cuestionamientos, algunos incumplimientos de la ley. Se habían iniciado una inspección, se habían iniciado algunas gestiones administrativas, judiciales, y habían sido cajoneadas. Bueno, esto se ha transformado más que en un tema comercial para Quintana, por supuesto, pero en un tema político. Yo creo que la justicia de la provincia de Buenos Aires no le va a dar lugar, porque si no, digo, si viene Pharmacity vamos a transformar. Las farmacias que hoy son instituciones de servicio que se ocupan exclusivamente de la salud, vamos a tener que, se va a, Pharmacity es un maxiquiosco. Lo que más, lo que menos le interesa a Pharmacity son los medicamentos, porque siempre en Pharmacity los medicamentos están allá en un ritmoncito, en un mostragón chiquito, sin personal especializado para que... Tiene que tener un farmacéutico, Raúl. Sí, vos te parece que todas las recetas a toda la gente las atiende un farmacéutico, ¿no? ¿Y acá en Tandil? Vos tenés que tener especial... Pero perdón, en eso no es lo mismo que lo que ocurre acá en Tandil. Sí, no, no todas las farmacias acá, no todas las farmacias. O sea, tienen la obligación, todas las farmacias, de tener un farmacéutico habilitado en cada turno. No, eso es seguro, sí. Eso es así, pero sea unas u otras. No es que esté defendiendo a Pharmacity ni mucho menos, pero... No, lo más importante de Pharmacity, el negocio más importante de Pharmacity, no son los medicamentos, es toda la otra cantidad de variedad de productos que tienen para comercializar. Estos loriones están baratos ahí en Pharmacity. Raúl, muchas gracias. Gracias. Nos quedó un tema pendiente muy importante, que es el tema... Se trajo la factura de la luz. La de febrero. No, estas facturas de la luz son las que yo traje en febrero y les dije cuál era el porcentaje. El porcentaje que teníamos, mirá, sobre 11.530 pesos, ¿sabés cuánto cargás de impuesto? 3.262. Es 30% de impuesto. Bueno, ahora ustedes mismos, el bloque de ustedes ha presentado, inclusive antes que el presidente, justamente esta cuestión. Este es un tema que desde el año pasado lo veníamos charlando y yo le decía a Mauricio, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y otro tema importante acá es que las tasas municipales aumentan un 25%, que esto es muy importante, aumentan un 25%, pero las tasas municipales que están metidas dentro de las facturas de la luz aumentan en función del aumento de la luz y no del 25%. La ordenanza 5.791, la 9.495 y sus modificaciones, debe estar la 2.505 dentro de alguna de estas, son cosas, sí, son impuestos locales. La administración y la economía del Estado se tienen que manejar con una familia. Si no me alcanza tengo que ser más eficiente y si no, ver, pero si no acá, siempre recae en el bolsillo. Nosotros trabajamos 6 meses para pagar impuestos, Claudio. Raúl, gracias. No, gracias a ustedes. Raúl, es fuera de...